Del 18 al 29 de junio tiene lugar en la ciudad de Masaya, una residencia académica para artistas centroamericanos emergentes, que culminará con una exposición el miércoles 28 de junio. En esta iniciativa participa la artista española Nuria Güell, quien acompaña en el estudio con Alejandro Belli, coordinador de Rapaces. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Nuria, es un poco difícil describir el ejercicio de tu arte, pero si debo forzarme a hacerlo para beneficio de nuestros televidentes, debo decir que lo que vos haces son acciones que implican a las instituciones de la sociedad en su sentido más amplio. ¿Sería correcto describir lo que haces de esa manera? Sí, son acciones, yo un poco lo defino también como historias de vida, porque al final como es involucrar a diferentes personas, instituciones, leyes, preceptos morales, como intento mezclar todo eso en las obras con el objetivo de visibilizar cosas de la sociedad que están como un poco fuera de foco. En tu página web nuriagüell.net hay una descripción muy interesante e incluso muy amena de varias obras que ha hecho. Los invito a que la visiten, pero quiero entender cómo llegaste vos a utilizar esas instituciones y esas conductas como la materia de tu arte. ¿Qué te encaminó en esa dirección? Bueno, de alguna manera las instituciones artísticas y las instituciones sociales tienen ciertos privilegios a la vez que normalizan la conducta social y yo como artista los puedo usar. Hubo un momento que hice el clic y dije, bueno, al final puedo usar también no solo el espacio, o sea, la sala de exposiciones, el cubo blanco que normalmente te deja el museo, sino usar sus privilegios para hacer diferentes cosas que me interesa resaltar. Y a partir de ahí fue cuando empecé a exigir a las instituciones que trabajaban conmigo que me dejaran usar eso, su poder de alguna manera. Entre las cosas que ha hecho hay, por ejemplo, un proyecto que se llama Apátrida por Voluntad Propia, mediante el cual vos trataste de despojarte de tu nacionalidad española a través de las instituciones que se encargan de administrar ese bien, por así decirlo, y durante cierto tiempo seguiste todo el proceso, lo registraste y descubriste que no podías hacerlo. Cuando vos empezás un proyecto así, no sabes exactamente qué es lo que va a pasar al final, ¿verdad? No, nunca lo sé y eso es lo que me interesa de los proyectos, como de este clase de proyectos, que trabajas con la propia realidad y la realidad explota. Y aunque el artista piense que la cosa irá por aquí, quizás va por otro lado, pero a la vez me parece como lo más interesante porque es donde aprendo. Esta dinámica te pone a vos en una posición confrontativa y quizás vulnerable frente a las instituciones y a veces incluso trabajas fuera de tu país donde probablemente sos más vulnerable todavía. ¿Alguna vez te has enfrentado a algún problema inusitado? ¿Te has sentido en peligro o has tenido que enfrentar una consecuencia negativa? Sí, pero bueno, lo que ha sido como más crítico ha sido algunas amenazas de muerte que me han llegado a partir de proyectos que hice analizando el sistema financiero. Bueno, ubiquémonos en España, la crisis. Es que tuvieron una crisis inmobiliaria muy aguda que creo que incluso todavía se sienten los efectos. Totalmente, aún está vigente, lo que pasa es que el ser humano se acostumbra, ¿no? Pero cuando explotó en el 2008 las consecuencias fueron muy fuertes y entonces hice varios proyectos señalando la responsabilidad que tenían los bancos en relación a lo que estaba pasando, ¿no? Y a partir de ahí, pues eso, me llegaron dos amenazas de muerte que ha sido como lo más fuerte que me ha pasado. ¿Y eso se vuelve materia misma de la obra que estás desarrollando? Lo utilicé, sí. Alejandro, ¿qué pasa con este tipo de ejercicios como los que ejecuta Nuria en el contexto centroamericano? Bueno, nuestras democracias, por así llamarlas, son más inestables o tal vez, digamos, menos desarrolladas que los países europeos donde Nuria ha logrado desarrollar sus proyectos. ¿Qué pueden esperar los artistas locales de hacer ese tipo de arte acá? Yo creo que precisamente por eso que mencionas, la inestabilidad de los gobiernos y la volatilidad de las estructuras, de muchas estructuras, se está enfocando la residencia a fortalecer la capacidad del artista de ver cómo usar ese privilegio y cómo subvertir sus privilegios mismos. No tanto en ver cuáles son las estructuras a las cuales se puede subvertir, sino que los residentes de este ejercicio se sientan fortalecidos hacia hacer ese análisis y ver de qué manera eso puede ser utilizado dentro de su propio trabajo. No se trata simplemente de ser contestatario o de ser irreverente, se trata de, no sé, interactuar con la realidad y probar sus límites. Totalmente. A mí lo que me interesa del arte y el papel que pienso que tiene el arte es como crear interrogaciones éticas para podernos repensar colectivamente como sociedad. Hay cosas que evidentemente no funcionan aquí, ahí, en cualquier parte del mundo y creo que este es el rol del artista, ¿no? Como pensar y señalar. A veces tiene que ser desde lo irreverente, pero no porque lo irreverente tenga sentido en sí mismo, sino porque es un recurso semántico para generar reflexión. ¿Qué impresión te queda del contexto centroamericano a través de tu trabajo o tu interacción con los que están participando en esta residencia? Oh, interesante, complejo. Como muchas realidades a nivel social, económico, mezcladas, que conviven el día a día. Y para mí es toda una experiencia en este sentido, ¿no? Porque en España, bueno, están como más... Hay burbujas, ¿no?, que no se relacionan tanto y aquí, por la sensación que tengo, todo interacciona más. Pero básicamente, pues, súper agradecida de estar aquí, de todo lo que he aprendido, porque antes de estar en Nicaragua también estuve en Costa Rica haciendo un taller que también había una artista nica que estaba ahí con nosotros y, bueno, pues, no sé, como muy bien acogida por la gente, ¿no? Muy solidaria la gente, muy, no sé, muy atenta. Me he sentido muy bien, la verdad. Alejandro, ¿cómo va a culminar la residencia? ¿Tienen programada una exposición que estará abierta al público? Sí, este miércoles, más allá mismo, a las seis de la tarde, va a haber una exposición donde se reunirán ciertos resultados de procesos y los resultados de los trabajos finales de posiblemente los seis artistas que están participando. Los artistas emergentes o la gente inquieta por el arte, ¿cómo puede conectarse con los esfuerzos de Rapace? ¿Tienen ustedes una oficina, una página web, un lugar donde la gente puede encontrar información? Sí, claro. Rapace es uno de los diferentes programas de Espira. Espira tiene una página web como tal, espira.org, y Espira también tiene una oficina que está detrás de Galería Códice, donde se atiende cualquier consulta respecto directamente a Espira, donde también se realizan los talleres de arte contemporáneo, que cada semana se reúnen durante varios meses del año. y también a través de Facebook tenemos una página de Espira mismo, que está constantemente notificando las diferentes actividades. Muchas gracias, Alejandro. Nuria, ya saben entonces, la residencia de Nuria en Nicaragua culminará el miércoles 28 de junio con una exposición en Masaya, en el Chicas Estudio de las Siete Esquinas, una cuadra al sur, a partir de las seis de la tarde. Esta es una actividad de la Escuela de Arte de la Espira y el Centro Cultural de España en Nicaragua. Los invitamos además a visitar la página web www.nuriaguel.net para conocer más los trabajos de Nuria. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.